El Ministerio de Minas y Energía cofinanciará la construcción de infraestructura de redes de distribución para conectar 25,800 familias de estratos 1 y 2 al servicio de gas licuado del petróleo GLP por redes. Los dos proyectos para los departamentos de Nariño y Cesar tienen un costo de 32,600 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía aportará el 58% de los recursos, es decir, aproximadamente 19,000 millones de pesos. Con la cofinanciación de estos nuevos proyectos, avanzamos en nuestro propósito de seguir cerrando brechas sociales y transformar la vida de miles de familias colombianas gracias a la conexión del servicio público de GLP por redes, un combustible de bajas emisiones que contribuye a la reducción de emisiones al medio ambiente y a mejorar la salud de los colombianos, aseguró el viceministro de Energía Miguel Lotero. Para el departamento de Nariño, se destinarán más de 16,400 millones de pesos para construir las redes de distribución que permiten llevar el servicio de GLP por redes a 23,402 familias del municipio de Ipiales, mientras que para el municipio de Pueblo Bello, en el Cesar, la cofinanciación será de 2,400 millones para conectar a 2,396 familias a este servicio. Esta cofinanciación se suma a la anunciada por el Ministerio de Minas y Energía en diciembre de 2020 por más de 18,800 millones de pesos para la construcción de infraestructura de redes de distribución y conectar al servicio de GLP por redes a más de 16,000 hogares de estratos 1 y 2 ubicados en los departamentos de Nariño, Cesar, Frizaralda y Cauca. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques